Un país de tantas mixturas, es verdad, ¿no? ¿Cómo es posible que no tengamos toda esta variedad de comidas en nuestra mesa navideña, ¿no? Y ahora que tenemos gran presencia de migración venezolana, pues también una opción podría ser incorporar algún platillo de este país. Así es, algunas mixturas también venezolanas caerían muy bien en esta cena para variar un poco el menú. Y justamente vamos a ver cómo las familias venezolanas van a celebrar esta Navidad. Maju Geiser se encuentra con una familia venezolana. Cuéntanos, Maju, ¿qué estamos viendo? Buenos días, Pamela. Paco, lo que tienen en pantalla es la delicias que comen los venezolanos en Navidad. Esta es la riquísima cena que van a disfrutar muchos de estos venezolanos que han llegado a nuestro país esta noche. Y vamos a conversar con la familia Ramírez, porque ellos son los que han preparado estos deliciosos platillos para compartirlos con nosotros y mostrarnos cuáles son nuestras tradiciones. Ella es la madre, la familia, el tronco de esta casa. Muy buenos días, señora. Acá tenemos una piernita de cerdo. El pernil tradicional navideño que se prepara allá en Venezuela, pues. Tiene un aderezo especial que nos ha llamado la atención porque tiene aceitunas, pasas, ¿qué más? Lleva pimentón, cebolla, ajo, pasas. Bueno, eso nosotros ya le decimos guiso, pues. O sea, le dicen pernil con guiso. Pernil con guiso. También hay un pan que me ha llamado la atención. El pan de jamón. Se llama el tradicional pan de jamón. ¿Y solamente se come para Navidad? Sí, en Navidad, siempre en Navidad. Entonces, tradicional de Navidad. Paco, Pamela, pero yo les quiero mostrar en realidad esto de aquí. Parece un tamal, pero no lo es. Se llama ayaca. Y me cuentan que esto realmente es lo más, más tradicional e infaltable en cualquier casa venezolana. Y les voy a presentar a Linda, ella es una de las hijas de la familia Ramírez y nos va a contar cómo se prepara esta ayaca. La ayaca se prepara de harina de maíz y carne de chancho, de res, pollo. Se hace un aderezo, un guiso y luego se rellena, se le echan pasas, aceitunas. Linda, cuéntanos, ¿esto se suele comprar o las familias venezolanas lo preparan en sus propios hogares? No, se suele, lo hacemos las familias venezolanas. Lo hacen en casa. Esto no se compra. No se compra, se hace en familia. Vamos a mostrar cómo se prepara rápidamente. A ver, vamos a ver. Estas son unas hojitas de plátano. Hojas de plátano. Tenemos la harina de maíz, ¿verdad? Luego lo extendemos en la hoja de plátano. ¿Esta harina es la misma que se usa para las arepas, la harina pan? La harina pan. Ajá. Y se usa de forma similar, con un poco de agua, se amasa. Y agua, sal y aceite. Le extendemos sobre nuestra hoja de plátano. Luego... Vamos a colocar este delicioso guiso que se ha hecho previamente. Y ya está cocido. Oye, eso se ve buenazo, ¿ah? Así es, ya está cocido. Como ven, ella lo está poniendo al medio de la masa. Y luego lo va a cerrar para convertirlo, pues, en lo que nos va a parecer un tamal. Pero, mucho cuidado, porque se llama ayaca. Y esto se va a la olla con agua hirviendo. Y vemos, ella tiene todo un arte. Sí, 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 sí. Claro. Linda, ¿y esto va a la olla, no al horno? No, a la olla. Se pone a hervir el agua. Después que esté hirviendo, lo metemos en el agua hervida por 15 minutos. 15 minutos y ya está. Rapidito nomás. ¿Esto se prepara con tiempo o se prepara la misma tarde esperando la noche buena? Se prepara con tiempo. ¿Cuántos días antes lo preparan o cuánto tiempo antes? Un día antes. Un día antes. Maju, ¿y han podido...? Así que en Venezuela, 24 horas antes ya están preparando la cena. Maju, ¿y aquí en Perú han encontrado todos los ingredientes? ¿No han tenido que sustituir nada? ¿Ha sido fácil encontrar los ingredientes o han tenido que sustituir alguno porque no lo encontraban? Este, los ingredientes fáciles, pero las hojas de plátano muy difíciles. Mira pues, Pamela, lo que se les ha hecho complicado de las hojas de plátano cuando nosotros también tenemos tantas preparaciones con estas mismas hojas. Acá tenemos ya el agua caliente y Linda lo está metiendo. Allí va a hervir unos 15 minutos, nos decías. Sí, 15 minutos. Bueno, la verdad se ve delicioso. Ahora sería... Así que vamos a probar uno que ya está hecho. A ver, Maju. Me voy a aprovechar y les puedo contar así... Maju, y también sería interesante también ver que se pueda ya fusionar, ¿no? La sazón venezolana con la sazón peruana, ¿no? Una yaca de repente rellenita con lomo saltado, ¿no? Con cositas así un poco más peruanas podría resultar un plato interesante, ¿no? La verdad es que sí, porque está delicioso. Me imagino que si trabajáramos una fusión acá venezolano-peruana podría quedar algo fabuloso. ¿Qué piensas, May? Así es. Podríamos usar la mezcla del tamal con el relleno nuestro y... O al revés. Podríamos hacerlo al revés. Podríamos hacer la masa venezolana, porque esta harina es muy tradicional suya, y podríamos ponerle algo peruano adentro, un lomo saltado... Una jiega llena. Una jiega llena, no sé. Ya me está dando hambre. Sí, un lomo saltado creo que combina mejor. Un lomo saltado. Aquí opinan que quedaría bastante bien. Así es. ¿Y para ver? ¿Has intentado en algún momento hacer algo de fusión entre peruano y Venezuela? Por supuesto. Hemos hecho arepas rellenas con lomo saltado. ¿En serio? Y eso debe ser espectacular. Están muy ricas. Así que sí lo habían intentado, pero todavía no con la comida, pues de la noche de Navidad. Ellos han preferido conservar sus costumbres, y a pesar de que ya tienen algunos años en el Perú, van a celebrar como en su patria. Así es. Muy bien. Vamos a celebrar a lo venezolano. Muy bien, Maju. Muchísimas gracias. Y gracias también a la familia Ramírez por habernos abierto la puerta de su hogar, y mostrarnos todas las delicias que van a disfrutar en esta cena navideña.